Acabamos de iniciar el proceso para seleccionar un auditor interno que garantizará la transparencia en todos los procesos del partido. Va a ser un vicesecretario que tendrá las funciones de controlar internamente todos los procedimientos y a todos los miembros del partido. Vamos a ser pioneros en España por apostar por esta figura y tendrá como objetivo evitar que fallen los mecanismos de control interno, que es un problema que se ha hecho extensible a todas las formaciones políticas y que es el origen de muchos de los casos de corrupción que tanto daño están haciendo a nuestra sociedad.